El helicóptero que iba a trasladar al presidente de Bolivia, Evo Morales, sufrió una falla mecánica al despegar, por lo que aterrizó de emergencia. Aquí vemos que casi el helicóptero se estrella. La aeronave viajó solo unos metros cuando falló el rotor de cola y cayó cerca de autos estacionados. La Fuerza Aérea Boliviana informó que no hubo lesionados en el accidente. La Fuerza Aérea Boliviana informó que no hubo lesionados en el accidente. La Fuerza Aérea Boliviana.